Después de un buen desayuno en Chancay, nos dirigimos hacia Lomas de la Chay, a tres horas de la ciudad de Lima, en compañía de la familia. La mejor temporada de visita es de junio a octubre. Cuenta con 3 senderos para hacer caminatas, una de 20 minutos, la siguiente de 40 minutos y la última de 2 horas. La nubosidad por esta temporada hace que permanezca su flora totalmente verde, como una alfombra. En la ruta de 2 horas se visualiza que ya no hay árbol. Bastante neblina, rocas, y al terminar ya el recorrido de esta caminata, logramos ver más despejada el ambiente con poca neblina. Todo un verdor en estas lomas de la Chay.